Me puse la cadena en el cuello y salí como un flow cabrón La gorra todavía tiene sentido en la cintura Ando como una rubia con los ojos de colores Como una morena con tres cargadores Una peli roja con la dulce de valores Como una morena con tres cargadores Ando como una rubia con los ojos de colores Como una morena con tres cargadores